Por fuera, Saúl, levanta la cabeza a Andrés, inicia la carrera, se va de dos, se va de dos, la pone dentro, el balón para Peque, gol, 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 gol ¡Golazo del Racing! ¡Esa no era la estrategia! ¡No podía ser la estrategia! El saque en corto, Andrés buscando un pase que no aparece, se cuela entre dos rivales, la pone de primeras y como el mejor nueve del campeonato, mete la puntera exterior del piepeque para definir al palo corto de Churripi, que solo la puede seguir con la mirada. 31 de encuentro, el Racing, que pone justicia a lo que se estaba viendo en el Sardinero. ¡Gol de Peque, que anota su tercero consecutivo con la zamarra verde y blanca! ¡Racing 1, Burgos 0! No era la estrategia, pero si a Andrés Martín le dejas espacio para pensar, para otear el horizonte, te impone ese cambio de ritmo espectacular, deja atrás a dos defensores del Burgos y pone un centro medido para que Peque, como el mejor delantero centro de la categoría, se adelante a Aitor Córdoba y remate con el exterior de su bota derecha, pegadita al palo, no pudo hacer nada Churripi. El gol del Racing, ¡qué jugada de Andrés, Pablo! Y qué definición de un peque que no le ha tocado mucho, pero que ahora mismo cada vez que la toca pasan cosas. Arana forzó la falta, Andrés volvió a marcharse de todos y súper peque, con la punterita, no era sencillo ese remate. Cinco goles, tres jornadas seguidas marcando. Vaya carita que se le ha quedado al bueno de Sabeljic, porque el Racing vuelve a estar por delante en el Sardinero.